Mónica de Grau A ver, no son esas púas largas, pinchudas, no, estas son más redondeadas, son un poquito más elegantes Son estéticas, sí Exacto, que vienen muy fuerte para la ropa de verano en trozos, en la parte de arriba de las remeras, bueno, en una serie de ubicaciones en carteras, ni hablar Sí, en camperas de cuero Exacto, vamos a hacer una versión un poco más tranquila, pero siempre agregándole algo de los cristales de Poseidón y Neptuno que traen cosas lindísimas Para que se atrevan otro grupo de personas que no se atreven de pronto a eso pinchudo, entre comillas Así que de a poco lo vamos a hacer Te escuchamos Gracias, ¿cómo están? Bueno, es un placer otra vez estar aquí Paso a mostrarle, miren de qué púas estoy hablando Estas son púas de tres, fíjense que son de tres módulos juntos que tienen perforación en las esquinas ¿Sí? Vamos a trabajar con estas púas, vamos a unir seis púas, haciendo un juego de colores en plata, dorado y peltre Voy a utilizar un alambre de cobre estañado 040 o 030, es indistinto, y lo voy a unir con cristales Entonces, ¿cómo hacemos? Paso por la perforación de la púa, la sacamos por aquí y le agregamos un cristal Enhebramos un cristal, pasamos a la otra parte de la púa siguiente y así vamos enhebrando los seis bastones Bastón, cristal, bastón, cristal, ¿de acuerdo? Es muy sencillo, ¿qué pasamos a tener? Esta tira, observen, acá le puse cristales dorados, por ejemplo Y dejé el alambre enganchado hasta que yo termine mi trabajo, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? Ahora me interesa rellenar estos espacios con cristales ¿De qué manera lo voy a hacer? Así, simplemente vuelvo a tomar la primer púa Tiene una perforación bastante generosa como para que pueda volver a enhebrar otro alambre Y le voy a agregar estas pequeñas donas de cristal y estos cristales dorados ¿Cómo voy a hacer? Tomo una pequeñísima dona Tomo dos cristales En este caso cristales dorados Ahí Y otra pequeña dona, o sea, dona, cristal, dona, cristal Y voy a pasar a la parte de abajo del cono siguiente Entonces tomo el cono siguiente Y así voy uniendo la parte de abajo ¿Ven cómo voy rellenando el bastón entre bastón y bastón? Así voy a hacer en toda la serie subiendo y bajando De acuerdo hasta que completo el módulo ¿Cómo les va a quedar el módulo? Les va a quedar así Fíjense que yo todavía no terminé los extremos Observen cómo baja y sube De manera de lograr colocar todos los cristales ¿Qué voy a hacer? La terminación Les recuerdo como siempre que en Poseidón y Neptuno Trajeron estas púas lindísimas Con mucha cantidad de colores metálicos de moda No solo para billú, para colocar en ropa, en carteras Son lindísimas Vuelvo a tomar la perforación de abajo Y ahora la voy a unir con una dona Un cristal Y otra dona Entonces tomo la donita Un cristal La dona Eso es para cerrar la parte de abajo del collar Observen, voy a pasar por el cono de al lado Se admite muchas pasadas Porque son perforaciones bastante generosas Vuelvo nuevamente a hacer lo mismo Dona, cristal, dona Así voy a terminar todo el borde de abajo Ahí Vamos a ponerle la última dona Ustedes completan la serie absolutamente ¿Sí? Voy al cono de al lado Y ahí voy terminando el módulo del collar ¿Sí? Así hasta que terminamos la serie completa ¿Qué pasamos a tener? Acá tenemos el collar Le colocan la cantidad de módulos que ustedes deseen ¿Sí? ¿Cómo terminamos los alambres de los bordes? Esto sí es muy importante Simplemente con una técnica de doble pasada Es decir Acá yo ya terminé los otros bordes Les muestro el último Voy por detrás Y voy a volver a pasar el alambre Por la última perforación que hice Por la última perforación que utilicé O sea Voy a pasar por aquí Despacito Ahí Salgo Y simplemente tiro Tiro bien, bien, bien Y voy a cortar El excedente Que me queda Porque ya quedó Absolutamente asegurado ¿Qué me falta colocar a esto? Le vamos a colocar Cadenas de cada lado Dos cadenas De módulos bastante importantes ¿Por qué? A ver en diseño Si yo tengo este bloque importante Tienen que seguir cadenas del mismo tipo Entonces simplemente como hago Van a tomar Una argolla de la misma cadena La van a pasar Por el módulo Y simplemente Le van a conectar la cadena Y sale todo el largo Del collar Perdón ¿Qué vamos a hacer? Miren detalles de terminación Muy, muy importantes Observen La cadena Con los dos eslabones unida En cada sector Le vamos a agregar En uno de los bordes Un mosquetón Con el mismo eslabón de la cadena No hace falta tomar cosas Que no tengan que ver Muy liviano Entonces las dos cadenas Unidas a los bastones Con las mismas argollitas De la cadena Un cierre mosquetón Que va a unir A la misma cadena Y ya está Un módulo terminado Hermoso Precioso Precioso Y la verdad Muy liviano Y de última moda Están las púas Y conservan Lo que habíamos hablado En todo este tiempo El módulo pequeño Perfecto Es decir El módulo alto De cadena No ya el peto Esa pechera enorme Simplemente acá Así que bueno Lindísimo Para usarlo Sí Apórtese bien y con todo Muchísimo Lo van a ver este verano Muchas prendas Así que bueno Pueden hacer un montón de cosas Bárbaro Gracias Un placer nuevamente Nos vemos pronto Un beso grande Música 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 CC por Antarctica Films Argentina